Doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, muy buenos días. Cordial saludo para usted, doctor Fernando, y todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, parece que el país no le da la importancia que tiene, pero para nosotros es mayúscula, es inmensa. La importancia de esta cosecha cafetera de mitaca o de traviesa, o como se la quiera llamar, para los sitios donde la cosecha es de septiembre a noviembre del año, pero también hay departamentos que tienen la cosecha importante en estos días, y eso puede ser el 35% de la producción cafetera, y podemos estar hablando de una suma sustantiva que se distribuye de la manera como se distribuye el ingreso cafetero en más de 550 municipios del país. Doctor Vélez, ¿cómo va esa cosecha? Ya estamos a 15 de abril, estamos a las puertas de que se venga en grande, y la gran preocupación, la obvia, es, ¿tendremos recogedores suficientes? ¿Tendremos manera de transportarlo? ¿No se va a perder esa cosecha cafetera? ¿Qué nos cuenta ya? Ya estamos empezando, ya pues no son los primeros pepeos, sino que ya se vino la cosecha, ¿o no? Sí, señor, tiene razón usted, ya estamos pasando de los primeros graneos a la cosecha principal, o a la cosecha de mitaca, dependiendo del lugar geográfico donde nos está situado. Bueno, hemos venido trabajando muy de la mano, doctor Fernando, del gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, tratando de cuadrar los protocolos para ver cómo hacemos para resolver ese galimatías del que usted hablaba, de la recolección del café. ¿Por qué? Porque es evidente, pues, que ese puede ser un foco de contagio. Allí hay una posibilidad de que recolectores y gente que viene desde afuera, pues contagia a las comunidades cafeteras y a las zonas cafeteras que hoy están, pues, en cosecha. Pero por el otro lado, pues, se necesita mano de obra para poder recolectar el café, sobre todo en aquellas fincas que son mayores de 5 hectáreas y mayores de 10 hectáreas. Entonces, ahí, pues, hay un pico de botella que tenemos que resolver. Hemos venido trabajando en muchos centros, doctor Fernando. Uno de ellos, que me parece muy interesante y se lo voy a contar porque es importante, la creación de unas bolsas de empleo locales. Mire, para nadie es desconocido que el empleo informal en este país y los emprendedores ambulantes quedaron, todo ese empleo quedó metido en las casas sin hacer nada y sin ingresos. Ayer estaba hablando nomás con la gente de Belén de un día, que montaron ya su bolsa de empleos. La idea, ¿cuál es entonces? Es llamar esta mano de obra, invitar a esta gente que hoy no tiene ingresos, para que se unan y nos acompañen en la recolección del café. Le digo en Belén de un día, había 300 mototaxistas. Hoy no hay nadie que esté ejerciendo esa labor. Toda esa gente vino, se inscribió como parte activa de la bolsa. Los caficultores van, los buscan en esa misma bolsa. Y allí hacen la transacción y se llevan la gente a recolectar café. Ha venido funcionando bien. Hay lugares donde tenemos problemas, hay lugares donde la gente no alcanza. Ayer estaba hablando con un productor grande, Rizaralda, y me contaba cómo las comunidades indígenas, el doctor Fernando no sabía, no sé si usted sabía, les prohibieron salir de sus resguardos. Entonces, esos flujos de gente que venían y ayudaban en las fincas cafeteras a recolectar, hoy no están. Lo otro que estamos promoviendo, un protocolo de salud. Lo hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud, y yo me siento muy orgulloso, porque ya salimos con ese protocolo. Lo vamos a lanzar con el apoyo del Gobierno Nacional para que los alcaldes lo acojan y nos acompañen, porque de todas maneras la seguridad y la salud de los cafeteros será la prioridad número uno. Lógicamente está la cosecha. Necesitamos crear entonces las condiciones para que la gente pueda tener acompañamiento para recolectar café. Hicimos una propuesta de que los muchachos de 16 a 18 años pudieran trabajar y nos acompañándonos en la recolección. Desafortunadamente el Ministerio de Salud no la acompañó, bajo el postulado de que se trataba de un grupo de alto riesgo. Entonces, pues hemos venido trabajando y ahora que lo estaba oyendo a usted con el tema de las cárceles, me acuerdo que un productor me llamó antier y me dijo, gerente, ¿y qué tal si proponemos gente de delitos menores en las cárceles de las zonas cafeteras que nos acompañen también? Bueno, vamos a echar mano de todo, vamos a echar mano, doctor Fernando, de algo que era muy usual antes y eran las mingas. Usted sabe, y usted se acuerda, los productores mismos se acompañaban entre ellos. Hoy se reunían cinco, diez, hoy recolectaban la finca de uno, mañana la de otro, pasado mañana la de otro. Y por último, el acompañamiento de la tecnología. Nosotros lanzamos hace ya dos años, dos herramientas importantes para mejorar la productividad en la recolección. Una, unas lonas que se ponen debajo de los árboles del café. El café se deja caer a la lona en vez de echarlo al coco y después llevarlo a la estopa. Eso mejora la productividad de la recolección casi en un 20%. Y dos, un elemento de acompañamiento para ver que derriba el café maduro. Esa es una pieza de tecnología muy importante que acompaña la recolección y aumenta la productividad casi en un 35%. Pues hoy están los cafeteros comprando lonas, hoy están los cafeteros comprando derribadoras para ver cómo hacemos para recolectar esta cosecha. Bueno, doctor, pues Dios lo tenga de su mano. Quienes hemos vivido o pasado tantos, tan largos años en las zonas cafeteras sabemos, en primer lugar, que la gran legión de cogedores de café es gente transhumante. Y gente transhumante de una condición cultural muy difícil de manejar. Recuerdo los esfuerzos que hacía mi padre para convencerlo de que tuvieran una cuentica de ahorros. Para que después de la cosecha tuvieran algo, tuvieran un peso. No, ellos calculan cómo se jornalean lo suficiente para irse a tomar trago y a estar pues en sitios teóricamente prohibidos. Sitios que ya no van a estar abiertos. Que esa es una situación que nunca se había visto, ¿no? Los cogedores de café cogían café para irse a beber trago, digámoslo, con toda franqueza y con toda claridad. Y para otras artes, pues, que no se pueden decir cuándo hay tanto niño y tanta señora respetable oyendo. Pero que ahorren, que tengan una cuenta de ahorros, que estén pensando en el futuro. No, esa es la transhumancia más dolorosa y más triste, la de los cogedores de café, que son los mismos que iban de sitio en sitio. Iban por el algodón, iban por el arroz, iban por el café. Esas eran legiones. ¿Qué se va a hacer con ellos? Sí, señor. Usted tiene toda la razón. Y ese ejército humano normalmente venía del sur del país. Que hoy es, entre otras cosas, una de las grandes fronteras cafeteras. El Cauca, Nariño, el sur de Huila. No, ahí están los protocolos. Entre otras cosas, por ejemplo, hemos dicho a la gente que en sus barracas deben tener, pues, alguna manera de proteger y de tratar de que no haya mucho contacto entre los recolectores. Hemos venido y se ha venido popularizando un poco el hecho de que el recolector no salga de la finca, no haga esa parte de la transhumancia de la que usted habla, que es lo corriente, que se vayan para el pueblo el fin de semana y estén en el pueblo y regresen el lunes. Entonces, el protocolo propende y los cafeteros lo han estado haciendo porque en los cuarteles se quede la gente el fin de semana. Pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? Un tema de un trabajo lúdico con los recolectores. También cosas como la siguiente, doctor Fernando. No pueden comer todos al mismo tiempo. Ver cómo se espacia la comida. Ya no pueden recolectar todos pegados el uno al otro como es tradicional. Hay que dejar cierta distancia, la distancia por dentro de los dos metros, entre un recolector y el siguiente. Tenemos un reto gigantesco, le cuento. Y fuera de eso, tenemos una cosecha muy grande y muy concentrada. Concentrada entre finales de este mes, mayo y principios de junio, se van a venir casi cinco millones y pico de sacos. Entonces, tenemos un reto grandotope. ¿Cuándo va a ser la parte mayor? ¿Finales de este mes? ¿Comienzos de mayo? Yo creo que principios de mayo. Sí, finales de este mes, principios de mayo. Bueno, finales de este mes estamos a dos semanas, ¿no? Sí, señor. Y principios de mayo a tres semanas. Y esa cosecha hay que cogerla. Y de eso depende la estabilidad económica de más de 500 municipios del país. Porque es que el café... 603 municipios del país. Pero a mí me gustaría, usted con la firmeza y la calidad que siempre lo acompaña, nos ayude con los alcaldes locales. Porque es que el tema de las... Dice aquel viejo dicho, doctor Fernando, de nuestra zona de las alcaldadas. Ahora sí que las estamos viendo. Unos alcaldes que no quieren cumplir las normas nacionales. Que quieren hacer... Uno entiende. Uno tiene que entender, pues, que son los responsables. Pero también tiene que entender que no pueden estar por encima de las normas nacionales. Que no se pueden brincar los decretos del gobierno para darle excepción a los cafeteros de poder ir a los pueblos, de poder vender su café. Porque es que no es solamente la recolección, doctor Fernando. Después viene el tema de cómo vendemos el café de forma ordenada, de manera que no haya las filas de 200 personas en la cooperativa esperando turno para vender el café. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Nadie le recomendó ese puesto, doctor Vélez. Entonces, 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 ahí está usted en un problema de unas dimensiones colosales. Porque se habla de esos sitios, usted habló de los cuarteles. Yo creo que las cuatro quintas partes de nuestros oyentes se quedaron pensando cuarteles. Es que eso es con soldados y con coroneles. Y no, 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 no. Eso se llama los cuarteles de los piones. Que es donde se meten allá los recogedores. Había que ver, pues, todo el trabajo que hacía mi padre para tener eso en condiciones humanas, en condiciones, ¿qué? Dignificantes. Vivibles. Pero usted conoce, usted sabe muy bien cómo son la mayoría de esos cuarteles. Vaya, ponga orden en eso y vaya, impide que haya ya un elemento transmisor donde el coronavirus llegue a esas regiones y llegue a esos grupos humanos que hasta ahora, al parecer, no han llegado. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, que seamos capaces de sobrevivir a este coronavirus en las zonas cafeteras. Porque esto es vital para Colombia. 603 municipios del país es la mitad de los municipios de Colombia. Para que nos pongamos de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo. Muy bien. Y dependen del ingreso que se va a acumular ahora, 5 y medio millones de sacos de café. Eso es un mundo de café. Y es un ingreso muy importante. Y es un ingreso que se distribuye en los pueblos cafeteros entre todo el mundo. Un pueblo cafetero, todo el mundo, depende del café, directa o indirectamente. Para que hablemos claro. El talabartero, el latonero, el carpintero, el cura y siga por ahí. Entonces, bueno, doctor Roberto Vélez, pues Dios lo tenga de su mano. Usted se metió, dice, que el que a buen brinco se arma, sus pies ya tiene. Entonces, obviamente con usted, en lo que podamos servir, en lo que podamos hacer. Sepa que estamos en esa causa porque es la causa del país. La de esta cosecha cafetera, la de finales del año, pues será todavía más grande. Esto ha aumentado y corregido. Por eso, esperemos que para entonces el coronavirus sea un triste recuerdo. Y no más. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Pero en este momento, en este momento, vamos a estar en el punto crucial del coronavirus en Colombia para recoger esa cosecha de cinco y medio millones de sacos, por lo menos. Bueno, doctor Roberto Vélez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos. Que el Espíritu Santo lo ilumine. Que la Virgen lo bendiga. Doctor Fernando, muchas gracias. Y le recomiendo una cosa. Tómese otra tacita de café. Ah, no. Eso sí no me lo tiene que recomendar. Tranquilo. Muchas gracias, doctor Roberto Vélez. Gracias, señor. Muy querido. Muy amable. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Ustedes han comprendido la magnitud de ese problema? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!